Bueno, esta vez vamos a ver la estructura de control for de Python, que lo que permite es hacer iteraciones. Bien, ¿qué es lo que es una iteración? Iteración es repetir varias veces un programa como aquí lo muestra la figura. Bueno, eso es lo que dice acá. Entonces, iteración es repetir sentencia un número determinado de veces o mientras no se cumpla o se cumpla una condición. Y para ello existen dos instrucciones en Python. Una de ellas es for y la otra es while. While es para un número determinado de veces y el while es para cuando yo no sé cuántas veces repetir, sino que cuando se cumpla una cierta condición. La que vamos a ver hoy día o esta semana va a ser la estructura for. También se puede mirar, dicho en español, desde o para. Y esa tiene el siguiente diagrama de flujo. Uno viene desde acá arriba y, ¿no es cierto?, desde alguna instrucción anterior y dice desde B sub i, desde B, perdón, que va a ir desde B sub i hasta B sub f. Si se da la situación de que B es menor o igual que B sub f, entonces se realiza este conjunto de sentencias y después vuelve de nuevo acá y dice de nuevo otra vez hace la pregunta y así sucesivamente se pone a iterar todas las veces que sea necesario mientras B sub i sea menor que este valor final. Cuando este valor final es mayor, entonces sale de acá y hace las sentencias siguientes. ¿Cómo es esto en Python entonces ahora? En Python uno escribe for B, en este caso in range BF. Y dice para B que está en este rango ejecuta esta sentencia. Aquí nótese que está esta indentación. Lo que estamos diciendo, donde B es el nombre de la variable, es una variable. Y range son los valores que tomará esa variable. Entonces en este caso B va a tomar los valores 0, 1, 2, 3, hasta B sub f menos 1. No hasta B sub f, sino que hasta B sub f menos 1. Bien, digamoslo, démosle otra vuelta a este tema. Y vamos a decir, diseñe un algoritmo que muestre en pantalla los números del 1 hasta el 5. Uno con los antecedentes que tenemos diría, ah, print 1, primera línea, segunda línea, print 2, tercera línea, print 3, cuarta línea, pin 4 y así, print 5 y así. ¿Cómo sería el diagrama de flujo? Muy simple, sería un inicio y al final un fin. Y después 4 o 5 rombos donde diga 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ¿y qué pasa si yo lo que quiero imprimir son 1.000? ¿Estaré dispuesto a hacer 1.000 instrucciones en Python o 1.000 cajitas en un diagrama de flujo? Entonces, no vamos a hacerlo con 1.000, pero sí lo vamos a hacer con 20 números. Y vamos a decir, hago un diseño de algoritmo en diagrama de flujo y Python que imprima los primeros 20 enteros positivos. Entonces, el diagrama de flujo de inicio, ¿no es cierto? Y digo desde X que vaya de 1 hasta 20. Y mientras X sea menor o igual que 20, imprime X. X tiene el valor 1 y vuelve acá. X toma el valor 2 y vuelve acá. El valor 3 y vuelve, etc. Hasta cuando pasa los 20 y ahí simplemente sale y llega al fin. En Python, eso es fácil. Colocamos for X, en este caso, in range 1.21. Nótese ahora que ya no colocamos 21 porque parte desde el 0. Entonces, este que está aquí, esta variable, está indicando este es el primer número. Y este es el último más 1. Entonces, de esta manera, diremos que X va entre 1 y 20. ¿Y qué es lo que hace? Imprime o arroja en pantalla el valor de X. Bueno, aquí, como lo pueden ver, el caso del for es muy fácil. Así que lo que viene a continuación son algunos ejercicios. Y esos ejercicios quiero que lo hagan ustedes. Algunos de ellos están en los videos que aparecen en Moodle. Pero bueno, partamos por el primero. Dice, diseña un algoritmo en diagrama de flujo de Python que muestra en pantalla, a partir de un número, los 5 enteros positivos que le siguen. Ejemplo. Ingresa un número positivo. Ingresamos un 3. Y después imprimirá 3. Perdón, imprimirá 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, eso será algo así como N, por ejemplo, igual a int. Input. Y entre comillas, ingrese un número positivo. Y de ahí cierra comillas y doble y cerrar dos veces el paréntesis. Y después diremos for X, por ejemplo. Por ejemplo, for X in range. Pero ahora diremos de N más 1. Coma, hasta N más 6. Dos puntos, print X. Esa es una alternativa. Esa es una alternativa. La otra alternativa es decir, N igual a int, input, comilla, ingrese un número positivo, cierra comillas y cierra paréntesis. Y después podríamos decir, for X in range, n, es decir, de 3, coma, n más 5. Cierra paréntesis. Y debajo del for, he intentado, colocamos print X más 1. Y eso es equivalente al ejemplo anterior. Espero que lo hayan entendido. Así que, prográmenlo. El segundo programa dice, diseñen algoritmos en diagramas de flujo y Python, que imprima una fila de N asterisco. N es un número, un dato numérico de entrada. Bueno, ustedes se preocupan del diagrama de flujo y yo les voy a dar una idea de lo que sería el programa en Python. El programa en Python sería, entonces, algo así como int, perdón, n igual a in, input, ingrese cantidad de asterisco, cierre paréntesis, cierra, cierra comillas y cierre de paréntesis. Y después dirá, for X in range, n, porque va a ser, no voy a necesitar el valor de X, sino que simplemente necesito, ¿cuántas veces imprima? Dos puntos. Y debajo, print, entre comillas, paréntesis, entre comillas, el asterisco, coma, int, igual, comilla, comilla. Y de esa manera, me aseguro de que los asteriscos van a ir en fila. Si yo no coloco el coma, int, igual, comilla, comilla, los asteriscos se van a imprimir como una columna. El tercer ejemplo dice, varíe el algoritmo mostrando en pantalla n veces un carácter ingresado. Bueno, este es igual que el anterior, salvo que además de pedir n, el número de asterisco, diré algo así como c, es igual a input. El input no lleva, no está antecedido por int, por float, por str, por nada, por input o más, y que diga ingrese el carácter. Entonces, cierra comilla y cierra paréntesis. Y después, cuando diga el print, en vez de colocar entre comillas el asterisco, dirá print c, coma, n, igual, comilla, comilla. Y ahí ustedes pueden ingresar la letra que quieran o el símbolo que quieran. El cuarto dice, diseño un algoritmo en diagrama de flujo y Python que imprima la suma de los primeros n números positivos. Ejemplo, ingrese un número 5, ingresa un número y coloca 5 y la suma de los 5 primeros enteros positivos será 15. También me voy a preocupar del programa, básicamente del programa en Python. Bueno, igual que en el caso anterior, diré n igual a int, input, ingrese un número entre comillas, dos puntos, cerrar comillas y cerrar paréntesis. Y ahí ingresa el valor y después diga, perdón, for x in range, paréntesis, del 1, coma, hasta el 6. Porque vamos a sumar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y tiene que ir hasta el 6 y no hasta el 5 porque recuerden que en el for es hasta el penúltimo. Bueno, pero antes del for teníamos que nosotros tener un sumador. Entonces, perdón, entonces después, después del input uno coloca suma igual a 0 y después del for. El suma igual a 0 podría también ir antes del input. Bueno, y dentro del for, ahora, dos comillas he intentado, uno coloca suma igual a suma más x. Y nada más. Después sale, la línea siguiente sale, pero a la altura del for, coloca print, comillas, la suma de los cinco números enteros positivos es 15. Es comillas, coma, y coloca suma y cierra el paréntesis. Espero, chicas y chicos, que con estas instrucciones muy verbales, los videos, hay varios videos y en esos videos están explicados los programas, pero ahora en Python. Los videos están en cibeducmd. El programa, el siguiente, el 5, dice, dado un número entero positivo ingresado por el usuario, desarrolla un algoritmo en diagrama de flujo y Python que imprima los números enteros desde el 1 hasta n, cada uno tantas veces como indique su propio valor. Por ejemplo, si ingresa el valor positivo 0 e ingresa el número, perdón, si ingresa el número positivo 0 lo pedirá de nuevo, ingrese un número positivo, se le coloca 6 y entonces colocará 1, después 2, 2, después 3, 3, 3, después 4 veces 4, 5 veces 5 y 6 veces 6. Aquí es interesante porque lo que, para hacer el programa necesitamos colocar un for dentro de otro for. Esto sería algo así como, bueno, ustedes lo primero será un n igual a int, input, ingrese un número positivo. Y después colocaremos un for, x por ejemplo, in range, y colocaremos de paréntesis 1, n más 1. Dos puntos, pasaremos a la siguiente instrucción que estará indentada, y colocaremos for, y, in range, ok, y colocaremos de 1, x. Cerramos dos puntos, y debajito de este segundo for, colocaremos print, y lo que colocaremos es x y no y, print x, coma, en igual, comilla, comilla, y cerrar paréntesis. Pruébenlo, si hay algún pequeño error, o que no hayan entendido, pruébenlo, hasta que el programa salga. Aquí hay más ejercicio. Estos ejercicios estaban hechos para haber sido hechos en clases, pero, bueno, ahora se los dejo para que ustedes lo puedan realizar en sus casas. El primer problema que aparece aquí, imprima los números consecutivos, desde n hasta m, siendo n y m números ingresados por el usuario. Entonces, lo primero serán los dos inputs, que será n igual, input ingrese número, y después un m, input ingrese otro número, y después vendrá el for. Pero, perdón, después vendrá, pero aquí hay un tema interesante. Porque si yo ingreso el 3, irá de 3 a 9, pero si ingreso el 9 y 3, también deberá ir de 3 a 9. Entonces, uno aquí debería colocar una variable que diga, por ejemplo, menor, y podría decir, perdón, después de los dos inputs, uno podría colocar If n es menor o igual que m, dos puntos, menor, igual a n, y mayor, igual a m. De lo contrario, menor, igual a m, y mayor, igual a n. Fíjense que después de los dos inputs, colocamos un if, para que defina cuál de los dos números va a ser el menor y cuál va a ser el mayor. Y después simplemente colocamos un for, x in range, y colocamos de n, a m más 1. Y debajo del for, el print, que dirá, print x, coma, en, igual, comillas, espacio, comillas, para que vaya dejando los espacios entre los números. Bien, espero que se haya entendido y en consecuencia que puedan hacer el programa en Python. Aquí viene un segundo número, un segundo ejemplo, pero este segundo ejemplo no tiene for, sino que es para que recuerden, no más, simplemente tiene un if, ingresa un radio y después selecciona el perímetro o área y P o A. Entonces, si uno ingresa P, tiene que hacer el cálculo del perímetro y si ingresa A, tiene que ingresar y hacer el cálculo del A. Este es un ejemplo que más bien debería haber estado en la unidad anterior de if y else. Bien, el tercero dice, ingrese, solicite ingresar un carácter. Si esta es una vocal, lo imprime cinco veces. Si no, lo imprime tres veces. Ambas hacia abajo. Y ahí están unos ejemplos. Entonces, uno lo primero que dirá es un C de carácter, C igual a input, y entre comillas ingresa un carácter, cierra de comillas, y después dirá un if, C igual a A, entre comillas, o C igual a E, entre comillas, o C igual a I, entre comillas, o C igual a O, entre comillas, o C igual a U, entre comillas. Y entonces dirá dos puntos, entonces dirá, for, print, perdón, for x in range, cinco, dos puntos, y después de esos dos puntos, print el C. Y después más abajo, pero a la altura del if, el else, que diga, for x in range, tres, lo mismo, abajito, for, perdón, for x in range, tres, y debajito el print C. Así que este tiene primero un if para determinar si es vocal o no lo es, y después en el if, en cada rama del if, en el if y en el, irán dos for distintos, uno que tendrá, que irá hasta cinco, y el otro que irá hasta tres veces. Aquí viene otro, dice, solicite una letra y tres números, A, B y C, con estos datos se imprimirán tres líneas. En la primera, la línea repetida A veces, en la segunda, la línea repetida B veces, y en la tercera, la letra repetida C veces. Creo que también este es un programa relativamente simple, no tiene mayores inconvenientes, solicite una letra y tres números, entonces primero habrán tres inputs, a lo mejor el primero será un N, después será un A, un B y un C, pero serán con input nomás, y después el primero será un, y por lo tanto habrán tres for, digamos. Creo que no hay mayor información que eso. El quinto, solicite un número, imprima la sumatoria de uno a N, o el factorial de N, según lo indique el usuario. Este es un caso interesante porque, primero se ingresa el valor de N, después se pregunta si quiere sumatoria o factorial, entonces, por ejemplo, habrá que ingresar una S para una sumatoria, y una F para factorial. Si se ingresa S, entonces después dirá un IF es S, entonces hay que hacer la sumatoria, y ya sabíamos eso, que era primero subo igual a cero, y después un for, que vaya de uno hasta N más uno, y se vayan acumulando los S, y finalmente imprime el valor. De lo contrario, el else, entonces será más o menos lo mismo, pero ahora aparecerá un F igual a uno, y debajo de eso un for, y que vaya a ser F igual a F por X, que será la variable que tendrá el for, y finalmente imprimirá el valor. El cálculo del factorial, y de las sumatorias, creo que están en los videos que hemos subido. El sexto dice, imprima la suma de los valores absolutos de 10 números ingresados por usuario. Entonces aquí será un for, que vaya a X in range de 10, y dentro del for colocaremos N igual a input, y debajito del input, colocaremos IF N es menor que cero, entonces N igual a N por menos uno. Entonces lo que está diciendo es que si el número es negativo, lo multiplicamos por menos uno. Y después de eso lo imprime. Después dice, dado un número N positivo, escribir los números del uno a N, y después en orden decreciente, desde el N menos uno hasta el uno. Aquí también podemos hacer con dos for, uno a continuación del otro. Primero ingresamos el número, y después irá un for que vaya de uno hasta N más uno. Y después de eso, otro for que vaya desde N, en este caso, desde N hasta cero, con un paso de menos uno. Este segundo for tendrá tres argumentos. El primero será el primer número que nosotros queremos, y después el cero, el que será el final, porque es el penul, el último más uno, y el incremento de menos uno. En los videos hay ejemplos al respecto también. Después, en el octavo dice, dibujar un cuadrado de N por N asterisco. N es un dato de entrada positiva. Y aquí ingresa un número, en este caso se ingresa el número tres, y habrá que ir un for, dentro de otro for, el primero que irá un for X en range o Y en range N, y dentro de ese va un for J en range N también, y debajo de ese último for irá un print asterisco que irá seguido de un N, comilla a comilla. Pero cuidado, que después de este for tiene que ir un print para que haya un salto de línea. Si no van a escribir, en este caso particular, los nueve asteriscos hacia el lado. El nueve es un poquito más complejo, porque lo que hay que hacer es el cálculo de pi como la sumatoria. Es un poco más complejo explicarlo, pero es un poco más complejo escribir, un poco más fácil, perdón, escribirlo. Así que, aquí, en esta parte yo me voy a saltar, y lo que quiero es que lo vean en el... Está escrito en uno de los videos. El 10 es escribir los múltiplos de Z existentes dentro, desde N hasta M, N y M se ingresan, y Z es el dato de entrada. Asuma que N es menor que Z y que Z es positivo. Aquí, lo que hay que ver, para saber si un múltiplo de otro, es hacer con el resto. Cuando el resto es cero, entonces, es porque es múltiplo. Después de escribir los números del 1 hasta N, debe imprimir uno, una vez cada número, si es par, y dos veces si es impar. Y acá lo mismo, ingresa el número, después uno pregunta si es impar, es decir, si el resto, si el resto con dos es distinto de cero, entonces imprimirá el número 1. Esto estará dentro del for, y después, si el número es par, lo imprimirá dos veces. Así que, este ejemplo también, lo que hay que tener en cuenta aquí, que primero viene un for, y dentro del for viene un if. En el número 12, escribir N términos de la serie 1, 0, 2, 3, 4, etc. N es un número de entrada numérico mayor que cero. Bueno, aquí también tampoco es tan complejo, porque se hace un for de 1 hasta N, y cuando se imprime, se imprime el X del for, seguido de un cero. Y todo eso con un coma, terminado con coma N, igual, entre comillas, un espacio para que se vaya escribiendo en la misma línea. Y el último programa es diseño de algoritmos en diagrama de flujo de Python, que imprima un triángulo rectángulo de alto indicado por el usuario, por ejemplo, N igual 4, y también será un for dentro de for, es una alternativa, y la otra será que yo vaya multiplicando el valor de la variable que está dentro del for por el asterisco para que me vaya entregando la fila. Bueno, los invito, chicas y chicos, a que hagan estos problemas, y cuando tengan problemas, o antes, o independientemente de eso, revisen los diferentes videos que están subidos al curso. que estén muy bien. Y, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!